Ahora haremos patada de tríceps. Te puedo asegurar que es uno de mis ejercicios favoritos. El objetivo de este ejercicio no es el aumento de masa muscular, sino dar forma y calidad muscular al tríceps. Si lo haces de la manera correcta, vas a sentir las tres cabezas del tríceps y el deltoides posterior durante la ejecución. Cuando tu deltoides posterior está trabajando, todos los músculos que están en esa zona, incluyendo los tríceps y el deltoides posterior, van a estar extremadamente activos. Uno de los errores más comunes que detecto constantemente en el gimnasio es que la gente piensa que para tener unos tríceps más grandes, tienen que cargar una gran cantidad de peso. Como puedes ver, yo voy a utilizar solo 8 kilos. He visto personas tratando de levantar de 20 a 25 kilos. Esto es demasiado. Con un peso tan extremo, no podrás maximizar la contracción de los tríceps. Primero te mostraré los errores típicos y después la forma correcta de realizar el ejercicio. El error más común que detecto es no mantener el codo en una posición estable. Esto es debido al peso excesivo. Muchas personas bajan el peso hacia abajo, tiran, hacen la patada y dejan el músculo sin tensión. Mira cómo mi cuerpo se balancea. En esta posición no puedo sentir el tríceps debido a que el ángulo de carga está completamente fuera. Para hacer este ejercicio correctamente, vas a tirar los codos hacia este ángulo. Usa tu dorsal y tu deltoides posterior para estabilizar el codo. En esta posición todo lo que tienes que hacer es llegar a un ángulo de 90 grados. No debes ir más allá, ya que si no quitarás tensión. Mantén el músculo activo. Empiezo aquí. En un ángulo de 90 grados. Cuando voy hacia atrás, extiendo. Contraigo al final. Y vuelvo. Controlo, manteniendo mi ángulo con la columna. Vuelvo atrás. Extiendo. Contraigo y voy lento. En este momento mi contracción es máxima con solo 8 kilos. Aprieta cuando vayas hacia atrás y vuelve de forma muy lenta. Activa la conexión mente-cuerpo. Al realizar la patada hacia atrás debes sentir una gran contracción en tu tríceps. Vuelve despacio y deja el peso. Recuerda estos pequeños consejos. No trabajes con mucho peso. En este ejercicio la finalidad es dar calidad muscular al tríceps y no crear masa. Cuando estás haciendo fondos de tríceps, realizas extensión de tríceps. Son básicamente ejercicios de carga y definición muscular. Este ejercicio es más para dar forma y definir tu tríceps. Si además de aumentar quieres dar más calidad al músculo, elige una cantidad de peso razonable. Y muy importante, asegúrate que mantienes el ángulo siempre recto mientras trabajas tus tríceps. Así se hace la patada de tríceps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!